Bienvenidos nuevamente a este rincón donde hoy les traigo un pequeño demo por si luego al terminar el video les gusta Trae el juego completo se llama Hide and Seek Utilice el mouse para mirar a tu alrededor, clic para moverte y taguea hashtag la coñita fantasma 4 veces en cada nivel, dice avoid the ghost, imagino que escribimos los fantasmas, o sea los chavistas Comencemos Pero bueno, y que hacen los labios aquí de Kim Kardashian, ¿me están que siguiendo? ¿Cómo así? ¿Me están siguiendo en serio? Ok, este pequeño demo lo encontré Y para no traer el juego completo, por si no les gusta, traigo pequeños demos Y si les gusta les traigo el juego completo Izquierda, derecha, izquierda Ah I encounter you Te encontré No, pero así tampoco es la verga O sea, pero si voy por aquí me imagino que me va a perci... ¿Qué es eso, tío? Ay, no, esto es muy bizarro Te encontré Ajá, dice que tengo que encontrarla cuatro veces Pero, me imagino yo que si está en una habitación Pero es que el mamá huevo vino de allá Viste Ay, desgraciado ¿Cómo así, tío? Ajá, si ya se fue, no se va a mover por aquí Izquierda Uy Espero estén visualizando esto, porque es muy feo Ajá, a la coñita le gusta esconderse ¿Cómo era la caranjita? Erga, pero... ¿Quién hace esto, tío? Dos No Y puede entrar para acá No sé Él fue Para allá Entonces la coñita me imagino que debe estar aquí en la caranjita fea Estos pequeños vemos así Son interesantes Porque hace que uno Aparte que le dé un pequeño vistazo al huevo Tres, ¿verdad? Uno puede engancharse Y de verdad, el huevo se ve que promete No es algo... Me gusta mucho No muestro mi cara de interés Porque estoy tan concentrado Que el fantasma no me agarra Que de verdad me da miedo que me agarre ¿De qué se está escondiendo ella, tío? ¿De fantasma? Son tres veces Imagino que es la cuarta Y puh Me van a dejar pasar, ¿no? Ah, ok No es ella Eso, para hacer pena Oh Otra vez, ¿en serio? Y yo pensaba que era la coñita Aquí está ahí Ajá, uno Me imagino que la hora debe pasar para allá O debe pasar para acá O espero que el pase o no pase Izquierda o derecha Oh, señor, medianoche mirándome Para ver si puedo jugar Para ver Oye, me tiro el coñazo No creo en nadie Ah... ¿Qué es esto, tío? De verdad, si quieren ver el juego completo Díganme Por lo menos un comentario No me importa No creo en nadie Ahora mismo Un solo coñazo, rápido Yo creo que iba a traer este juego Es interesante Esas caras me están Susurrando, no sé Vos deja de esconderte Cachua Verga lo que me preocupa Es que No ha salido muy bien Ajá Juraste Te vi Te reojo Mar parido Yo creo que la coñita estaba en una de estas No me acuerdo Son tres o cuatro Asumo que estas son las pesadillas más oscuras de esa pobre coñita Yo creo que ya está viviendo en Venezuela No es fácil Verga, no quiero salir Porque entonces si salgo Viene el mamá huevo ese de allá ¡Ajo! Juraste Yo vengo de aquí, creo Creo que esta es la cuarta Ay, no ¿Cómo así, tío? Ya va ¿En serio me están siguiendo? Me imagino que aquí ahora es un poquito más peligroso porque creo que hay dos o hay uno Y no me da miedo salir Pero quiero ver cuando salga Me tiro el coñazo No, maldito, chao Otra habitación sola Muchos que no tienen cara tampoco Y este Ni se diga De tomar un screenshot Para guardarlo en el post, maldito Yo creo que si me da chance Te iba a hacer screenshot Está ahí de muerte ¡Ah! ¡Tengo que encontrarla! Pero imagínate La cabeza de huevo ese que no me deja ver A ver, aquí si salgo No sé si está ahí Ajá, pasó para allá Que va en una sola línea Ay, Dios, aquí fue a entrar a la pobre carajita entre este pedreguele gigante Dos Ajá, voy a esperar que pase para allá Uno Si me da chance Pero es que no sé si llega Llega hasta ahí Vámonos para el coño ¿Qué es esto? Dios No, no, no La coñita la estaban torturando ¿A quién está la carajita? Creo que agarro para allá Sí, agarro para allá Vamos Vamos ¿Qué perdió la ropa? ¿Te envía, Dios? La recupieron Y se escuchan los susurros de la... O sea, de... No sé, sus... Me imagino que son de estas cosas La coñita no hay que ir perdida Pobre Tengo que devolverme Sí, mardito Y de todas maneras, reviso rápido Y encontré la coñita dos veces Entonces voy a ir en otra dirección Mamá con Google Y deja de seguirme Esta de chocho No sé si esto será el lado por donde vino Aunque creo que hay una vía salida Un ¿Son dos? Sí, Dios La verga debe representar algo La coñita triste Porque le dijeron que no podía comer arepas suitas Ok, no Tengo chance de ir para allá Pero bueno, ¿dónde está la carajita, Dios? ¿Dónde está la carajita? Es en serio Aquí hay otro Aquí está Pura silla Mi alma y puedo saltar Está muy satánico Vámonos, Pachua Te vine a salvar de la desesperación Ajá, tengo que esperar que agarre para allá Para la derecha To the right Ajá, mija Muy Alicia en el País de las Maravillas Este dibujo no representa nada Este dibujo está sensual Lo quiero Ay, yo no sé cómo es la verga Que vaya para allá O que vaya para allá Pero para hoy Que la coñita está esperando la sopa Pues yo no voy a morir una huevona Aquí está Ok Gracias por jugar My High and Seed Esto es lo siguiente Yo Si de verdad les gusta Por favor comenten Si les gustó el demo Les parece interesante Les parece intrigante La coñita llorando Los múmenos raros El cíclope El fantasma negro Allí está acá Derecha, izquierda Derecha, izquierda Yo les traje el web No olviden suscribirse Ya vamos a los centros Encuentro Vamos un poco menos en la mitad Vamos un poco para allá No me voy a desaparecer Voy a grabar Porque los rumores dicen Que va a haber un apagón Y en el apagón no nos va a ganar Fumando otra vez a la gallina Y en el sol Así que nosotros nos vemos En un próximo video Cerquita, cerquita Y creo que después Te voy a grabar otro Voy a dejarlos Popoleando Así que Nos vemos